ok me llamaron para reemplazar este trigo para que se haga uno de estos para que se baje la luz porque si miran este la luz no se puede bajar simplemente nada más se apaga y se prende entonces vamos a poner este un giver este se le llama trigger se agarra así dos de cosa travelers este y este este es el de corriente entonces este siempre va en negro los dos pueden ir donde sea si abajo uno lo saca así como está ahorita así no es como va pero mucha gente lo hace de esa manera no sé por qué pero de otra manera cada quien es diferente yo creo eso es y pelamos esta también está igual esta también está igual cortamos y esta igual este siempre es de corriente siempre tenga uno como este depende de la luz y todo podemos chequear este está diciendo que este trae corriente ok el mío trae para dos voltios low voltage y half voltage ok me gusta porque trae su lecita mirar lecita entonces ya miramos cuál es el de corriente ok entonces lo hacemos así ya como está esto trae unas tapitas acuérdense que les dije el negro siempre va donde con el de corriente pero si me dan cuenta están largos entonces se debe cortar así y ya le pones tapitas así como estas ok agarras así hay que tener mucho cuidado ok pero en este caso me gusta mejor ponerle una tapita que así primero a este porque cada vez que uno conecta esta electricidad todos pueden tener electricidad entonces este va con este o viceversa si me entiendes si es este este va acá también vean cheque como está muy largo cositas y largo lo que hace uno es de cortarle más o menos algo y conectarlo en este caso lo vamos a conectar así ok va uno primero y lo jala uno mirate como lo estoy jalando para que es para que no se de cuenta si está bien si está bien estirado o conectado o no y luego a este aquí también vean que como está bien largo entonces lo que hacemos es de cortarlo poquito que es igual siempre dice que es igual ya lo conecto uno así y pa 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 igual 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 voy a hacer aquí así lo jala uno para significarse que ya está a su favor lleva este y si se hace así hace uno puente que ahí está también se cuenta así y va para dentro mirate un punto afrontado y lo agarras y lo apretas también ahora antes de meterlo en la caja se dan cuenta, acá dice que está prendido, está apagado prende uno y bala, si puedes mirarlo arriba mira, no, se puede bajar así si sube, si tienes un control como lo quieres así brillante o menos brillante siempre lo pongo aquí, 6,5 y aquí lo puedes pagar y prender entonces ahora lo que queda es el de tierra, también se conecta y así ya no hay peligro esto ya no hay tanto peligro, esto lo estoy haciendo con la luz prendida pero siempre si no tienes una idea yo te recomiendo que lo apagues si me entiendes, porque es muy peligroso que esté a toque de verdad pues no creo que queda sin tener un toquecito estos cables ahora van para adentro igual como los sacates y así va a estar todo para adentro ok, ya como está ahí ya se puede poner los palmitos, pero bueno vamos a agarrar un poco losanas elanos muy apetados sin impuestos ahí está y lo mueves como quieras porque se ve que está chuequita un poquito y así mis amigos grababa esta casi y se acabó